Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que he pasado sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa forma no dije nada No puede ser que en un segundo me estén en tu mirada Ayúdame a cantar el coro como dice Déjame robar que me llegue hasta el atal Como mañana a todos esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas Déjame robar tus besos que te enamore y yo no te vaya Déjame robarte un beso que me llegue hasta el atal Como vallenato de esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y yo no te vaya Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el atal Como mañana a todos esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y yo no te vaya Déjame robarte un beso que te enamore y yo no te vaya Déjame robarte un beso que me llegue hasta el atal Como mañana a todos esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y yo no te vaya Déjame robarte un beso que te enamore y yo no te vaya